Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Hoy con nosotros Freddy Bernal en Opinión Meridiana, como diputado de la Asamblea Nacional, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela y además presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para la Ley de Desarme, Control de Armas y Demuniciones. Bienvenido. Gracias Eduardo, buenas tardes. Bueno, la convivencia. Me atrevo a decir que la comisión que usted integra ha demostrado que en el Parlamento, más allá de las ideologías, se puede convivir y trabajar en conjunto por el bien común, el bien de todos y que hay temas como este de la Ley de Desarme en el que todo un país está interesado en que se logren resultados definitivamente. ¿En qué punto del camino marchan estos esfuerzos? Y Eduardo, lo primero que hay que decirle a Venezuela es lo siguiente. Cuando tratamos el tema en la Asamblea Nacional, lo tratamos, no lo limitamos al problema de inseguridad que es la matriz que se quiere colocar ante la opinión pública. Vamos más allá, hablamos de lo que tú estás hablando, del problema de la violencia y la criminalidad. Entonces en ese sentido, los diputados y diputadas de la Asamblea dijimos, bueno, a este tema no vamos a colocarle bandera política porque si no se va a banalizar, no vamos a ir por las ramas y al final no vamos a buscar la solución que es lo que el país espera. En ese sentido, yo quiero señalar responsablemente que hemos trabajado arduamente dentro de la comisión para poder construir una ley que tenga que ver con la gente y una ley que realmente le sirva de instrumento al gobierno para seguir avanzando en la lucha contra la criminalidad y la violencia. Ahora, cuando tú me hablas de la convivencia, creo que es el elemento fundamental y por eso el problema no se ataca solo con una ley. O sea, pensar que solo con la ley de desarme se resuelve el problema sería ingenuo. Por ello, yo voy a este gráfico y hemos desarrollado lo que se llama el triángulo para atacar el problema de la seguridad ciudadana. Por un lado, son los factores criminógenos, o sea, ¿cuáles son los elementos que producen criminalidad y violencia? Bueno, en eso el presidente Hugo Chávez ha llevado una política permanente con inclusión de jóvenes, la política de empleo, hemos reducido el empleo de 21% al 8%, los programas de educación donde tenemos más de 13 millones de personas en todo el sistema educativo, los programas de protección social en sí, lo que hemos denominado o lo que denomina la UNESCO, el cumplimiento de las metas del milenio. O sea, es atacar las causas que generan la violencia y esas causas que son profundas y estructurales, allí estamos haciendo un esfuerzo importante, reseñado y aceptado por Naciones Unidas incluso, somos el país que ha reducido la mayor brecha entre pobres y ricos, lo que se llama el índice de Gini. El segundo elemento es lo que hemos avanzado en el fortalecimiento institucional o cambios estructurales en la estructura de gobierno, en la estructura del Estado para atacar la criminalidad. Varios elementos. Todo el esfuerzo que hemos hecho, por ejemplo, en el sistema integrado de policía, todo un esfuerzo desde el Ministerio del Interior para articular una política de lucha contra el crimen. Lo que se ha avanzado en la conformación de la Policía Nacional, hasta ahorita 6 mil muchachos y muchachas formados con nuevos valores, éticas y conceptos. Entraron 11 a formación, o sea, para el año que viene, la Policía Nacional Bolivariana tendrá 17 mil hombres y mujeres con un nuevo concepto, una policía de proximidad, una policía que interrelaciona con los consejos comunales, una policía que no ve al ciudadano como un enemigo, sino lo ve como el hombre y la mujer a quien hay que proteger. Además de eso, se está avanzando en el plan Divice, un plan especial de los cuerpos de seguridad de Estado en 41 municipios del país. Además de eso, hemos comenzado a desconcentrar la formación de los cuerpos de policía. En este momento estamos formando policía en Táchira, en Aragua, en Carabobo, en Zulia, para poder cumplir con la meta que espera el país de cubrir todo el país con la Policía Nacional. Pero además de eso, y por eso lo comencé por allí, estamos en asamblea discutiendo cuatro leyes, Eduardo. Estamos discutiendo el Código Penal, el Código Penal. ¿Por qué? Porque el Código Penal tiene 39 años y está obsoleto, hay que reformarlo. El Código Orgánico Penitenciario, que fue una iniciativa del ministro Tarek para afrontar el problema de la criminalidad dentro de los centros penitenciarios. Y ahora se está trabajando no solamente el Ministerio del Interior, sino el Ministerio para Asuntos Penitenciarios, con la ministra Iris Varela. El Código Penal, por cierto, vamos a aclarar para cualquier confusión, no es el Código Orgánico Procesal Penal. No, el Código Penal. El Código Penal que es el sustantivo. Así es, así es. El que define los delitos. Que es la estructura que define los delitos. Exactamente. Y las penas. El otro es el adjetivo que habla del procedimiento y cómo se aplica el Código Penal. Perfectamente. El tercer elemento que estamos discutiendo en la Asamblea es la ley para el desarme y control de municiones. O sea, una ley más, pero que nosotros estamos convencidos va a contribuir a atacar la inseguridad. ¿Por qué estamos convencidos? Y hay que decir esto a Venezuela porque no hay que ser escéptico. Por ejemplo, en Brasil se aprobó un plan que se llamó Viva el Río para el desarme de Brasil, la favela de Brasil. Bueno, esa ley, más o menos con las mismas características que vamos a implementar en Venezuela, tiene tres años implementada en Brasil. Abajo de la criminalidad, 10% por año. En ese sentido, por ejemplo, el día 20 sale para Abrazado Pablo y Brasilia una comisión de la Comisión Presidencial y de la Comisión Mixta para ver el proceso, para ver dos cosas. Uno, cómo fue el debate de la ley de desarme en Brasil y cómo se implementó y cómo se involucró la sociedad. Y dos, cómo se implementó una medida muy interesante que es el control de municiones y balas. ¿Qué significa el control de balas y municiones? Bueno, nosotros estamos proponiendo desde la Comisión Mixta y de la Comisión Presidencial que se marquen las balas y se marquen las vainas. ¿Para qué? Para poder reducir la discrecionalidad de municiones en manos de la gente y eso es parte de los tiroteos que oímos los fines de semana, de los homicidios que ocurren con 10, 20 y 30 balas. ¿Por qué? Porque hay un acceso indiscriminado a las municiones. Y la otra pata de esta lucha contra la criminalidad, entonces por un lado te decía, los factores criminógenos, el segundo elemento, el fortalecimiento institucional y el tercero es la comunidad. ¿Cómo participa en esto el pueblo? ¿Cómo participa la sociedad organizada? Para ello tenemos una ley, la ley de justicia y paz comunal. Esa ley ya está en consulta por todo el país y dentro de unos 20 días aproximadamente la llamaremos para el debate en plenaria y en la Asamblea Nacional. Ahora, fíjate en lo que te decía. Nosotros estamos convencidos que el problema de la inseguridad, por supuesto, y el problema de la criminalidad no es solo el problema del Ejecutivo. Claro, somos el principal responsable, pero también responsable los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y la sociedad organizada e incluso los medios de comunicación. Y aquí quiero hacer el siguiente señalamiento. No, yo quiero, fíjese, tenemos que hacer una pausa. Yo quiero que deje este aspecto de una profunda carga reflexiva y de absoluta inclusión a todos los factores del país en la próxima parte. De acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Y desde el punto de vista de una campaña, porque hay violencia cuando uno pone la luz de cruce y no te dan paso o con el uso de la corneta. Estamos respirando violencia por todas partes y es tarea de todos enfrentarla. Así que regresaremos con Freddy Bernal. Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión. Tu canal independiente. Desarma tu mente, sé inteligente. Este es el resultado de un trabajo mancomunado. Explíquelo usted. Sí, así es. El problema de la violencia no es un problema solamente del Ejecutivo, es un problema de todos y en ese sentido estamos trabajando. La Comisión Presidencial, la Comisión Mixta y los Creativos de los Medios de Comunicación. Es una campaña para sensibilizar a la población y para que todos entendamos que hay que desarmar los valores, los valores y hay que desarmar la violencia en la mente y en el corazón. Por eso la campaña está orientada a desarma tu mente, sé inteligente ni un tiro más. Desarmar los valores errados. Así es. Los antivalores. Los antivalores. Los antivalores. Exactamente. Ahora, por ahí hay rumores, por ejemplo, de que ya algunos cuerpos de seguridad estarían instalando alcabalas y adelantando decomisos de armas a civiles. ¿Eso es verdad? Mira, me acabo de comunicarse pocos minutos con el viceministro Néstor Reverol y me acaba de informar que, por supuesto, no hay ninguna medida para desarmar a la población que tiene porte de armas. Es importante señalar todo el esfuerzo de la Comisión Presidencial y de la Comisión Mixta para el Desarme es para, primero, fortalecer a las personas que creen en el Estado de Derecho, que creen en la ley y para enfrentar la criminalidad y la violencia de los que están al margen de la ley. Eso hay que tenerlo claro para evitar que haya personas inescrupulosas que malpongan o que tesguiversen las medidas que estamos tomando desde la Comisión Presidencial y las que vamos a trabajar desde la Comisión Mixta. En el tema de las armas, por ejemplo, ¿qué consideraciones han hecho ustedes con el tema de los vigilantes privados, las empresas de vigilancia privada que incluso han tenido algún tipo de acusación con respecto a la idoneidad del uso de las armas o a la honestidad de sus funcionarios? Bueno, yo quiero adelantar que entre tantas reuniones nos hemos reunido con las cámaras que agrupan las empresas privadas de seguridad y de parte de ellos produjo una propuesta interesantísima. Si nosotros en la ley regularizamos y le aprobamos el uso de armas no letales para la vigilancia privada y la incorporación de la tecnología, las empresas privadas de seguridad estarán dispuestas a entregar al gobierno 60.000 armas para su inmediata destrucción. ¿Qué significa? Que estamos ganando ya la batalla en la conciencia de la gente, en la conciencia de la sociedad organizada, en la conciencia de los medios, en la conciencia de quienes usan armas para su trabajo particular y en ese sentido la ley se encamina con buenos objetivos. El día, este viernes, tenemos consulta pública en el Estado de Vargas para continuar con este debate, para que el que quiera opinar, el que quiera contraponer una propuesta, el que quiera criticarla, vaya. Que no se quede nadie sin opinar para construir una ley que realmente nos permita enfrentar la criminalidad y la violencia. Un vigilante privado que entrega el arma, ¿con qué se defiende? ¿Con qué cumple su trabajo entonces? Bueno, está probado que el uso de armas los hace vulnerables y por ello la incorporación de la tecnología es el mejor medio para garantizar la seguridad a la empresa privada. Bueno, muchísimas gracias a Freddy Bernal, diputado ante la Asamblea Nacional PSUV, presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para la Ley de Desarme, Control de Armas y Municiones. Hasta pronto, éxitos. Gracias.